Para los que creen que después de la tormenta llega la calma, deben saber que este dicho no aplica en política, y mucho menos después de una jornada electoral. Tras las votaciones llega la cruda electoral para partidos, coaliciones y también para la ciudadanía. Tiempo de análisis y reflexión para unos y de ponerse manos a la obra para otros. Aunque todavía hablamos de datos preliminares, la tarea a partir de ahora la tienen todos los partidos políticos. En el caso de la coalición Sigamos Adelante, es tiempo de darle cuerpo y forma a las propuestas y retos de campaña. Es un programa de 22 puntos, yo creo que tiene que jerarquizar los 22 puntos, no creo que todos sean 22 propuestas, no creo que todas sean viables, tiene 22 meses, es muy poco tiempo. Yo creo que debe jerarquizar, hacer una agenda, priorizar dentro de esa agenda y ir cumpliendo lo fundamental de su propuesta para acercarse a la ciudadanía, lo que no implica descuidar el 2018. Esperemos que Gali, con la coalición que lo lleva en este caso al triunfo electoral electoral cuantitativo, no haga a un lado, margine a aquellos partidos menores que lo apoyaron, sino que los tome en cuenta porque tienen voz, voto, pero además propuestas. Aunque no salieron victoriosos, al resto de partidos también les corresponde hacer un análisis objetivo y en profundidad de los resultados. Muy interesante el caso de Morena, como si lo hubieran planeado fríamente, vamos a poner un candidato de bajo perfil, un candidato modesto, ¿para qué? Para que se note que la marca Morena vende. Nunca en la historia de Puebla una opción de izquierda había tenido tantos votos en una elección de gobernador, el caso de Anateria Aranda, el caso de Roxana Luna del PRD, que fue realmente un mal resultado para el PRD. Tienen que valorar qué fue lo que pasó y preparar sus estrategias para próximas elecciones. Los ciudadanos también juegan un papel importante y expertos consideran que deben organizarse para formar parte activa e ingerir en las decisiones gubernamentales. Que grupos de ciudadanos se organicen en torno a temas que les interesen y en torno a esos temas participen, formen asociaciones civiles y desde ahí presionen a los gobiernos. Analistas políticos consideran que esta jornada electoral debe servir como reflexión para partidos y ciudadanía. Señalan que la baja participación, un 43% en el Estado de Puebla, indica lejanía de la sociedad con los partidos, sus candidatos y toda la clase política, un tema que debe tratarse en la agenda de los partidos. Con los datos preliminares sobre la mesa no es tiempo de cantar victoria, sino de reflexionar y trabajar por un bien común para cada Estado y para México. Nuria Monreal, Azteca Noticias.